Universidad, becas, préstamos, PASFA. Estos términos pueden abrumar estudiantes, especialmente a los estudiantes de las menorias. Como la primera generación mexicana-americana, yo era la primera en mi familia para tener la oportunidad de ir a la universidad. Pero no sabía mucho sobre sociedades universitarias. Estaba nerviosa, pero no me dio miedo, porque yo era parte de un programa llamado Access Academies desde el sexto grado y sabía que iban a estar ahí para mí. Access Academies ayuda a estudiantes de la secundaria de pocos recursos hasta la preparatoria y la universidad. El programa trabaja con tres primarias, Santa Cecilia, St. Louis Catholic Academy, y Sister Thiel Bowman Catholic School. Inverten en el futuro de sus estudiantes, proporcionando programas de enriquecimiento, más de 11 años de asesoramiento, y becas para las mejores escuelas secundarias privadas. Este año, Access está ayudando a mil y más de 500 estudiantes con nuestros viajes académicos, incluyendo 165 estudiantes de secundaria, 213 estudiantes de preparatoria y 133 estudiantes universitarios. El programa entiende que 97% de sus estudiantes son menorias. Entonces, en el año 2020, Access invirtieron 734,174 de becas para preparatorias. Eso es un promedio de 16,560 dólares para cada estudiante para sus cuatro años de preparatoria. Y estudiantes universitarios como yo reciben una beca de 500 dólares cada semestre para ayudar a pagar nuestros gastos. Con la ayuda de Access Academies, seré la primera en mi familia en graduarme de la universidad.